¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Me transporta a dónde no importa? Si solo sé que nos hace bien, bien Hoy una abeja me picó De su aguijón salvé sonando una orquesta De señoritas de color Directo al corazón Me salpicaban de emoción Me salpicaban de ese ritmo violento Una de ellas me rozó Y riendo preguntó ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? ¿Qué pasa en esa música que nace tan bien? Te pago lo que quieras, te pago la emoción, te pago lo que quieras, esta noche pago yo. ¿Dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde me importa, si solo sé que nos hace bien, bien. ¿Y dónde están esas chicas modernas? ¿Que escuchan solo música que está por venir? Nos encanta lo mal que se portan, y lo bien que saben mentir. Canción Moderna. Canción Moderna. Canción Moderna. Canción Moderna.